El 50% de los visitados el día de hoy cumplen, el otro 50 aún no están cumpliendo. En una inspección de prevención y orientación, la Unidad de Bromatología de la Gerencia de Servicios Públicos en la Municipalidad Provincial de Huancayo comprobó que solo el 50% de 10 restaurantes y comercios afines ubicados en la zona monumental de la ciudad incontrastable se está preparando para atender al público cumpliendo con los protocolos de bioseguridad. En la fase 4 que es la apertura básicamente ya presencial en el caso de restaurantes y servicios afines la labor que está realizando la Municipalidad es netamente educativa, netamente preventiva porque nos hemos podido dar cuenta de que si bien es cierto muchos de ellos ya tienen los protocolos pero eso lo tienen en el papel. Lo que a nosotros nos interesa no es que tengan el registro autorizado por el Ministerio de Salud Lo que pretende la Municipalidad es que estos protocolos se vean in situ, se puedan verificar in situ me estoy refiriendo a la distancia social, el uso de mascarillas, el control de temperatura situaciones que ellos ya lo conocen En el primer día de la fase 4 de la reactivación económica el personal de Bromatología realizó la inspección a restaurantes, pollerías, chifas como el mesón, olímpico, full burger, coqui, balcones, puquiopcalipto, la pérgola donde se pudo comprobar que no cumplen al 100% los protocolos de bioseguridad con la colocación de la señalética que indica el aforo de establecimiento, la habitación de la zona de desinfección, el uso de la mascarilla y el distanciamiento social Que no hayan cumplido con la señalética correspondiente El otro aspecto que casi en todas no hemos podido encontrar el aforo respectivo que debe estar pegados en las paredes visibles para el público Lo que también se ha podido encontrar que están incumpliendo con el uso de la mascarilla que es el punto más importante para el tema de prevención del COVID En el restaurante Full Burger de la segunda cuadra de Paseo Labreña se constató que los propietarios del negocio no usaban la mascarilla En el restaurante Trotari, ambos ubicados en el Paseo Labreña se detectó que no habían colocado la señalización correspondiente de aforo del establecimiento y en el salón de atención En la mayoría de establecimientos de venta de comida preparada se pudo comprobar que no tenían la señalática del aforo tal como se manifestó el responsable de la unidad de promotología de la Municipalidad Provincial de Huancayo, Jesús Vila Retamos Recomendando, exhortando a que ellos deban de cumplir tal cual ellos han elaborado sus protocolos porque ellos son quienes han elaborado estos Lo que estamos haciendo el día de hoy algunas falencias que estamos encontrando estamos dándole cuenta de que ellos inmediatamente deben de subsanar Consecuente a esto, a partir de la siguiente semana ya no estaremos en un aspecto preventivo sino como corresponde ya a la vigilancia desde un tipo de vista de sanción En efecto, esta fue una intervención netamente educativa con el objetivo de que cumplan con la adecuación del 100% de los protocolos de bioseguridad Más adelante, según Vila Retamoso, la Municipalidad Provincial de Huancayo impondrá la sanción que amerita entre estas figura el 10% del OIT 430 soles si es que los restaurantes atienden sin cumplir con las disposiciones emanadas por el gobierno Bueno, estamos hablando del 10%, estamos hablando del 430 más la clausura temporal Entonces, exhorto que no se expongan a ser sancionados simplemente por el indudimiento de esto ¡Suscríbete al canal!